Y entonces vemos que le bajaron recursos a movilidad, a gobierno, a cultura, a planeación y yo me pregunto, y hemos aprobado el presupuesto y yo como contradictora de la alcaldesa Claudia López en algunos temas de ciudad, aprobamos el presupuesto, menos el que ustedes decidieron que se sacara por decreto porque fue una decisión del gobierno, alimentada por la Comisión de Hacienda que estuvo en Operación Tortuga. Y nos preguntamos si los presupuestos han impactado en la agenda que sigue siendo de ciudad, pobreza, seguridad, movilidad y con algo que nos sacó la pandemia de salud mental, si hemos impactado positiva o negativamente. Y la respuesta es no. Y no, y no. Porque aquí nos quisimos escuchar, doctora Barraquer, que había por la carrera 30, por la primera de mayo, por diferentes puntos de la ciudad, hombres y mujeres con niños durmiendo en camuches. Porque dejamos de lado la atención de las personas habitantes de calle. Porque el tema de alimentación tuvo una crisis en esta ciudad, así de grave. No hubo comida para los comedores comunitarios, ni para los bonos. Nosotros unimos a las personas adultas mayores con los habitantes de calle por un tema de desplaneación en la Secretaría de Integración Social. Y la pobreza, que tiene todos esos componentes, pues no fue impactada positivamente. Y seguridad ni hablar, y como estoy en ese enfoque, pues no hablo de seguridad. Pero todos lo saben. Inmovilidad, la inmovilidad. Me alegra que en estos últimos dos meses las obras de la ciudad hayan pasado a caminar. Sí se podía. Sí se podía, y empezaron a correr para que la alcaldesa Claudia López inaugure el mayor número de obras. Yo sí espero que el alcalde Carlos Fernando Galán desde el día uno le pare bolas a las obras de la ciudad. No al final. Desde el día uno.